Bueno, yo creo que se van a arrepentir del robo que hicieron porque las están pasando canutas, aunque según han puesto imágenes no lo tienen claro del todo si se arrepienten o no se arrepienten porque para ellos es como una odisea, ¿no? Porque decía Bosco, dice que esto nadie es atrevido a hacerlo en supervivientes y que va a ser como una hazaña, cosa que yo creo que no está bien ni tienen que servir de ejemplo para los demás como más o menos le ha dicho Sandra Yo creo que esto lo están pasando fatal porque encima, como han dicho parece que haya sido un castigo porque han pasado quizá la peor tormenta desde que están ahí, no tenían tordo para taparse, han estado mojados no tienen fuego, no tienen comida, están por los suelos eso ha hecho que tengan más broncas entre ellos porque han estado discutiendo sobre todo, pues como siempre Sofía, Marta Sofía diciéndole a Marta, hay mucha suciedad por allí y claro, Sofía le dice a Marta que ella que va a enseñarle de limpieza cuando se orina ahí al lado y que se vaya a orinar a la playa la otra también se ha cabreado con ella Sofía ha estado diciendo de que la única que limpia todos los cacharros y todo que es ella, que ha estado poniendo hasta de sucia a Marta y de todo, no se han picado, incluso Logan que nunca se mete en nada no se moja, se ha enfrentado a Marta también un poco porque ya harto y cansado que Marta le ha dicho que siempre está bajo la sombra de Sofía y ha sido un buen atercado, ahora tienen la odisea en la que van a hacer una prueba y solo podrá comer uno el que gane una pizza y luego pues tendrán también el puente de las emociones que hoy le toca a Jorge, que creo que lo va a pasar mal otra vez porque ahí va a tener que hablar pues de lo que ha salido aquí de su desliz con Alba Carrillo esto le va a poner mal y supongo que va a tener un enorme bajón también tenemos hoy la llegada de Abraham que está ahí en plató, que le han puesto algunos vídeos y dice uy, que si que era importante y que no se pensaba que había dado tanto jaleo a los demás, a sus compañeros está Olga Moreno, que hoy como no está Jorge Javier hoy ha venido Olga Moreno, que tendrá que tener el cara a cara con Abraham tiene también ahí, porque tiene bastantes cara a cara con varios con Kiko, por decir que estaba enamorado de Sofía a ver qué le dice Kiko, pero como Kiko el que no iba a venir a los platós y míralo, no se pierde uno luego a la cara, no es capaz de decir nada es capaz de decir también que nada que lo entiende, que esos son momentos que se viven allí y no pasa nada así que, y luego está pues Tony Espina también porque también la ha tenido con Marta bueno, la ha tenido con Lola o sea que es que tiene como han puesto bastantes frentes abiertos pero bueno, Abraham, como pasa de todo no creo que le importe tampoco mucho y también pues va a sacar todas las excusas que pueda la primera prueba que está de... ya se sabe que son de varias pruebas en el primer juego, pues el último que queda queda descartado, ya ha sido Sofía y el primero ganador es el que en el final se batirá con otros tres y ha sido Logan el ganador en la segunda prueba, pues han quedado Alejandro, Bosco y Lola que estos se verán ahora en la prueba con Logan y uno de ellos, el que salga ganador ya pues es el que se comerá esa deliciosa pizza estaban hablando de la líbido y hoy en plató pues está Pedro está Torres y está Marieta Marieta hay que decir que está guapa que el corte de pelo le ha sentado bien ahora lleva como unas mechas como más rubias y está guapa Sandra se ha puesto al lado de... tonteando con la líbido de ellos dos de Marieta, de Torres que a ver si había pasado algo entre ellos o que hay algo ellos dicen que no que bueno, que allí parece que Marieta le decía a Torres vete para allá, vete para allá porque entre que ya la líbido no se le baja y al otro empezaba a subírsele pues se lo echaba para allá pero parece ser y dice que no aunque por ahí se ha comentado que se han visto alguna un par de veces fuera desde que han salido pero según ellos dicen que no que no hay nada ni ha pasado nada así que ahí está la cosa Marieta se ve que ella pues ahora de momento sigue conociendo pues con varias personas como ella ha dicho y que no quiere centrarse en alguien de momento en especial al final la prueba que ha sido aquella que están en una cárcel y tienen que aguantarse apoyados en la pared y las piernas en el otro lado que eso bueno es brutal han estado 10 minutos al final han quedado Alejandro, Logan y Bosco Lola ha caído la primera pero por poca diferencia pero bueno ha caído Alejandro al poco ha caído Bosco y ha ganado la prueba pues Logan que es el que va a disfrutar de esa comida pero ojo porque hay algo porque eso lleva secreto pues tal y como os he dicho pues Logan le ha dicho Laura Madrueños que tenía que escoger la mitad de la pizza era para él y la otra mitad pues si decidía o comérsela entera a él o repartir con sus compañeros naturalmente él ha dicho que compartir se ha quedado la mitad y cortándosela a menos de la mitad para él y luego el siguiente ha sido Bosco que también le ha dicho lo mismo que se tenía que quedar un tercio y o comérsela o repartir ha repartido también luego Alejandro ha repartido luego de Alejandro ha sido Lola que también ha repartido luego Jorge y luego Marta y Marta ha jugado un poquito porque le ha dicho la última ya era Sofía la que le dejaba o no le dejaba y ha estado jugando un poquito pero estaba clarísimo que le iba a dejar a Sofía jugando un poco diciendo no, si recordamos lo de la tarta no debería dejarle ahora y bueno ha estado ahí cortando y midiendo que desde luego Sofía se ha quedado la peor parte el culo que en el culo casi no hay mucho condimento pero bueno al menos ha comido algo Sofía se lo ha agradecido no ha dicho ni muy se lo ha agradecido ha entrado Abraham que ha llegado Abraham que no sé un poco lo que os he dicho antes y os he comentado que parece que la memoria se le ha perdido la ha recibido pues su familia y luego pues ha tenido ahí también el papel primero no sabía si acercarse pero bueno les ha dado un beso a cada uno incluso a Olga ahora le estaba diciendo Laura que es lo que a quien se lleva mejor de ahí él ha dicho que a Sofía también le han preguntado por lo que dijo que Sofía pues que se había enamorado de ella que ves lo que he dicho que ha dicho que ha que eso dijo que no se acuerda que y se lo acaban de poner en un vídeo y que no se acordaba claro a él ahora lo que no le interesa no se acuerda ya no ha habido nada más porque claro con Kiko no ha podido discutirle ni nada porque como ha quedado la cosita así el puente de Jorge ha sido muy emotivo se ha roto Jorge se expresa muy bien hace un un repertorio muy enorme pero bueno y a veces repite mucho y tampoco al final no sé al final no dice nada de lo que tiene que decir después de un montón de hablar pero no se ha abierto se ha abierto con lo de su cuando era guardia civil que a él le gustaba se ha abierto con lo de su familia con lo mucho que está enamorado que quiere a su mujer y que ha sido un pilar para él sus hijos también que han sido muy importantes en su vida que fue muy importante supervivientes cuando entró la primera vez y bueno y está también aunque él reconoce que está siendo más flojito en esta edición también no ha querido profundizar ni hablar más de lo del tema que le pasó el desliz que tuvo que ya dijo que por motivos no puede hablarlo y bueno le han puesto un mensaje porque precisamente era el cumpleaños de su hijo de dos que cumple dos añitos le han mandado un pergamino que era un dibujo luego le han puesto pues que lo ha escuchado solo él pues un mensaje de su hijo y de toda su familia se ha puesto a llorar se ha emocionado muchísimo y bueno ha estado bien ¿no? a Abraham que también pues bueno ahí le han puesto y lo que hemos dicho al principio no hay mucho que decir de Abraham porque le han puesto todos los vídeos de lo que ha pasado lo que ha dicho para él todo le busca la vuelta a Tony Espina le ha dicho que Marta bueno sí que tenía hace un papel delante y otro detrás de la cámara aunque que es muy clara o sea lo intenta arreglar luego también de Lola a su madre no le ha querido de momento ni le ha dicho ni media de como era o sea todo para él lo ve lo ha visto como una cosa que ha pasado allí y que es normal y ya está con Olga que era cuando estaba ahora tampoco no hay manera de que le diga porque Olga le decía que le diga solo un motivo o algo que haya visto él o que si ve en un vídeo algo haya hablado mal de él que en cambio ella sí que ha visto vídeos de como él ha hablado mal de ella que le ha dicho de todo que le ha dicho que era una palmera que bueno todo lo que ya sabemos que ha comentado de Olga él no ha sabido contestarle porque en realidad es que no hay ningún vídeo de que Olga le haya dicho aquello y él sí le ha dicho que piensa lo mismo que era falsa palmera y toda esa historia todo por decirle que no entendía su nominación como le ha dicho Olga ahora tenían que hacer en el oráculo pues eso que hacen de que cada uno tiene sacan todo lo que ha pasado van a poner de nuevo todas las broncas que vuelven a ser repetitivas de Sofía con Marta también Alejandro que también perdió los papeles hasta incluso Logan que también llegó a enfrentarse a Marta y a Lola porque se cabreó por tanta meterse con Sofía un poquito todo lo que ya hemos visto o sea que ya no no lo voy a repetir porque lo tenemos muy visto ahora les viene otra vez otra lluvia más tiempo de tormentas entonces no hay día que no tengan una tormenta han tenido que echar a correr y van a tener que hacer el oráculo pues desde desde otro sitio porque no podían estar ahí de todas maneras que os parece todo esto opinar como siempre que es importante dejarme vuestros comentarios dar me gusta suscribiros al canal y recordar que la expulsión está entre Jorge y Bozco darle a la campanita suscribiros y os espero en un próximo vídeo hasta pronto